Amigos, bienvenidos a esta exégesis simple para el domingo número 17 del ciclo B. El ciclo B es usualmente el que tiene las lecturas del Evangelio de Marcos, así como el ciclo C es el de San Lucas y el ciclo A es el de Mateo. Pero resulta que Marcos es un evangelio bastante más corto y entonces algunos domingos tenemos textos tomados del Evangelio de Juan. Es el caso precisamente de este domingo número 17 que nos va a lanzar hacia el capítulo sexto de San Juan que empieza con la multiplicación de los panes. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo de manera que, como siempre decimos, aquella gracia de Dios que hizo posible que estas palabras quedaran escritas, pues nos conceda también leerlas y entenderlas en el sentido y con el fruto que Dios quiso. Unámonos al corazón orante de Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a nuestro texto. Como de costumbre, vamos a empezar leyendo el texto en español. Capítulo sexto de San Juan, y los versículos son del 1 al 15. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberiades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice a uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús, Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente, la señal que había realizado decía, Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Este es el texto. Repito, son los primeros quince versículos del capítulo sexto de San Juan. Vamos a examinar, como de costumbre, algunos puntos del vocabulario. Nuestra exégesis simple es básicamente esa, acercarnos al vocabulario y a partir de él, pues, descubrir con la ayuda del Espíritu Santo algunos puntos que nos ayuden a nuestro propio alimento, a nuestra propia meditación. Y también, pues, muchos de nosotros estamos llamados a compartir con otros el mensaje, compartir la palabra de Dios. Así empieza el texto en griego. La palabra apelzen, pues, es un derivado, el laoristo es elzen, que es el pasado, podríamos decir, del verbo erhomai. Erhomai es el verbo de movimiento por excelencia, ir. Entonces, apelzen, pues, es algo así como partir. Apó es una preposición que indica origen. Es como si dijera apó elzen. Entonces, apelzen joyesus. Jesús partió. Peran es un adverbio que indica el otro lado, hacia la otra dirección. Aquí lo dicen la otra ribera. Metatauta, o sea, después de estas cosas, apelzen joyesus. Partió Jesús o marchó Jesús. Peran, al otro lado, tes zalases, tes galilayas, tes tiberiados. Zalases es el genitivo de zalasa. Zalasa, palabra femenina, que significa mar. Entonces, al otro lado del mar de Galilea, también conocido como mar de Tiberiades. Muy bien, eso nos va dando la ubicación geográfica. Ecolucei de autó, ojlos, ojlos polus. Ecolucei, el verbo acoluceo, pues lo hemos encontrado varias veces. Es el verbo del acólito, es el que acompaña. Entonces, literalmente lo que dice es, le acompañaba, acoluceide autó, acompañaba a él, le acompañaba, ojlos polus, un gran gentío, una gran multitud, mucha gente. ¿Por qué lo acompañaban? Joti, etheorun, ta semella. Porque habían visto, etheorun. Habían visto. Bueno, propiamente lo que dices es tan imperfecto. Lo que dices veían. Ese verbo, theorein, es el que significa ver, pero es un ver con cierta intensidad. Recordemos que teoría es la palabra que va a traducirse muchas veces como la contemplación, como la capacidad de contemplar. Entonces, etheorun, porque habían visto, habían visto con intensidad, se habían dado cuenta, ta semella. Esta palabra es muy importante en el Evangelio de Juan. Semella es el plural de semellon. Semellon es un signo. Es el signo. Entonces, de lo que nos está hablando aquí es de los signos que Cristo había hecho. Pero especialmente le llamaba la atención a la gente. Ta semella, ja epoyei. Epoyei es nuevamente imperfecto de pollo o polleo, que significa hacer. Entonces, porque habían visto los signos que hacía epiton astenunton. Epiton astenunton. Los signos que hacía, ese aja es el pronombre relativo, que hacía, epoyei, epiton astenunton. Sobre los enfermos. Los enfermos. Astenús, pues, está indicando esa condición de enfermo. Entonces, la gente acompañaba a Jesús, ecolucei, acompañaba o seguía, también puede ser, seguía a Jesús, porque habían visto todas estas señales sobre los enfermos. Esa era la razón por la que estaban con él. Anelzen, fíjate, ahí está otro compuesto de Erjomay. Una vez más recordamos, ese Elzen es el auristo de Erjomay. Y aná se indica a veces para decir una repetición y otras veces para indicar una dirección hacia arriba. Entonces, por ejemplo, la anástasis es el levantarse de los muertos. Es la resurrección. Entonces, de ahí viene esa palabra, ¿no? Anástasis. Aquí tenemos anelzen de eisto oros, Jesús. Jesús, anelzen, subió eisto oros, subió a la montaña. Subió a la montaña. El verbo del que viene anelzen es anerjomay. Como si dijera aná, aná erjomay. Aná, repito, significa repetición a veces o significa también dirección hacia arriba. Bueno, anelzen de eisto oros, Jesús, cae ekei, en ese lugar, o sea, allí, ecafeto, ecafeto metatón, mafeto nautú, ecafeto. Entonces, ¿qué pasó allá en la montaña? Estamos en el versículo tercero, ¿qué pasó en la montaña? Pues nos está diciendo que se sentó, aunque propiamente lo que dice es algo así, es un imperfecto, es como se sentaba. Subió Jesús al monte y allí se sentaba, porque está en imperfecto, se sentaba junto con sus discípulos. Entonces, aparece macetón, ya sabemos que macetes es la expresión griega para decir discípulo. Entonces, se sentó con los discípulos. Hay algo interesante en este verbo, y es que cuando nosotros hablamos de sentarse, que es el verbo kathema y kathema, y es sentarse, ese verbo para nosotros, en nuestra cultura, nosotros lo asociamos con muchas cosas. Por ejemplo, estudiar, o por ejemplo, comer, o por ejemplo, hacer visita, ¿cierto? La persona se sienta para hacer visita. El sentarse no siempre tiene esa clase de sentido en la lengua griega. O sea, particularmente es interesante en este pasaje, como Jesús aquí se sentaba con sus discípulos en la montaña. Ojo que esto es importante. La montaña, pues es una realidad física, pero la montaña, el hecho de sentarse en la montaña también tiene un simbolismo muy especial. Porque dice, por ejemplo, un salmo, el Señor se sienta como Juez Eterno. Es decir, el tener una sede, sedere, es sentarse en latín, el tener una sede, el tener una sede es lo propio del que va a enseñar, o es lo propio del que va a juzgar, o del que va a regir. O sea, los reyes, los jueces y los maestros son los que están asociados con el verbo kathemai. Entonces, el sentarse en la montaña ya nos prepara una escena. Además, ¿por qué la montaña? ¿Por qué es tan importante? Porque la montaña aparece asociada a momentos muy claves de revelación en el Antiguo Testamento. Así nos damos cuenta que en la montaña Moisés recibe la ley. Nos damos cuenta que en otra montaña, en el monte Carmelo, Elías proclama la verdad de Dios. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Cuál es el Dios verdadero? La montaña es lugar de revelación divina. Por eso dice el Salmo, levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio. Entonces, la montaña es lugar de revelación. Ese lugar de revelación, ese lugar de enseñanza de la ley tiene un paralelo con esta escena. Aquí está Jesús sentado. Se sentaba, dice literalmente, se sentaba allí junto con sus discípulos, con metáton, matéton, autú. Entonces, podríamos decir que el porte, el gesto de Cristo, lo acerca al maestro, lo acerca al juez que se sienta para juzgar. Lo acerca, también podemos decir, lo acerca al maestro. Porque cuando nosotros hablamos de un maestro, hablamos de una cátedra. ¿Y qué es una cátedra? Si lo piensas bien, la cátedra es finalmente el asiento del maestro. Eso es lo que significa. Entonces, si cuando, si hablamos del maestro sentado, es el maestro que va a enseñar. Dice Mateo, en el capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, fíjate, está en Mateo 25, versículo 31, está el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, rodeado de su corte, en ese caso una corte de ángeles. Aquí encontramos a Jesús, rodeado de su humilde corte, que son sus apóstoles. Y mira lo que nos dice Mateo 25, se sentará en su trono de gloria. Es este verbo que estamos viendo. Es el verbo kathemai, kathemai. Entonces, no es un simple sentarse como la persona que está cansada. Otro aspecto para tener en cuenta con este verbo, katheto, que aquí lo tenemos. Este verbo, katheto, se sentaba. Otra cosa para tener en cuenta ahí es que cuando Jesús les dará de comer, que es lo que vamos a encontrar en unos cuantos versículos, el verbo que se utiliza no es que Jesús le dice a la gente, siéntense, sino utiliza un verbo que es el verbo recostarse. Ya lo vamos a ver en unos minutos, es el verbo griego correspondiente. Y ese verbo griego es el que se utiliza en la Biblia de modo consistente para hablar de los banquetes. Es decir, una cosa es sentarse y otra cosa es recostarse. El recostarse es el estilo típico del oriente para comer. Entonces, cuando se habla de ese recostarse, entonces ya se habla de que van a comer y van a comer pues un banquete. Eso es de lo que se trata finalmente. Bueno, sigamos. ¿Qué nos encontramos? Ya tenemos una ubicación espacial que es al otro lado del mar de Galilea. Es una montaña y una pequeña montaña ahí. Luego nos va a decir que hay mucho pasto en ese lugar. lo dice como el que tiene un recuerdo, podríamos decir, en primera persona, un recuerdo de lo que ha sucedido. Esa es la ubicación espacial. Ahora viene la ubicación temporal. Dice, lo mismo que en nuestra lengua, pero más en griego, en el griego de la Biblia. Este engus alude a que hay una cercanía que puede ser espacial o temporal. Ende engus to pasca. Estaba próxima. Dice aquí, estaba cercana la pascua. A mí hay algo que me fascina aquí y es que cuando se traduce estaba próxima, en español próximo, solamente alude al tiempo. En cambio, la palabra engus puede ser lo que está próximo en el tiempo o lo que está cercano en el espacio. No sé si me estoy explicando bien. Lo que quiero decir es que hay un sentido místico, precioso en esto. La pascua estaba cerca. Trata de pensar, la pascua estaba cerca no en tiempos de proximidad, no en tiempos de tiempo, no en términos de tiempo, sino en términos de cercanía. La pascua está cerca porque está Jesús. Donde está Jesús, la pascua está cerca. Y donde está Jesús, la fiesta está cerca. Jeje orte. Je orte es la fiesta. Jeje orte ton judaion, la fiesta de los judíos. Donde está Jesús, la fiesta está cerca. Pero no cualquier fiesta, no es lo que en Colombia llamamos una rumba. no es una rumba, es la fiesta de los judíos, es la fiesta de la liberación. Es la fiesta del triunfo de Dios sobre los poderes del mal. ¿Donde está Jesús? Entonces tenemos que decir, Está cerca. Claro que al decirlo en presente sería Estín, ¿no? Estín de en Gusto Pazca. Estaba pues próxima, estaba cercana a la Pascua porque Jesús estaba ahí. Bueno, esa es la ubicación entonces espacial y temporal, pero sobre todo es ubicarnos con quién es Jesús. Observemos que esto no, esto se pierde un poco en las traducciones. Tengo aquí cerca la traducción en latín y mira cómo dice. Dice, subid autem in montem Jesús et ibi sedebat cum discipulis suis. Si se sentaba, está bien, está dicho que se sentaba, ¿no? Y luego dice, erat autem proximum Pazca. Proximum. Esa bendita ambigüedad de en Gusto no queda captada en el latín porque dice proximum. Y en español decimos próxima, la Pascua. Dies festus judeorum, dice el latín. Entonces, pues estas son las razones por las que tratamos, ¿cierto? Con limitaciones. No me considero experto en ninguna manera, pero tratamos de acercarnos al texto griego porque ahí es donde podemos encontrar estas riquezas. Continúa diciendo, Eparas, eparas, eparas untus, tus oftalmus, oyesus, caes de asámenos, jotipoluis, ojlos, érgeta y prosautón. Esa es la introducción de la escena que viene. Ya tenemos la ubicación temporal y espacial. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Eparas. Eparo, eparo es un verbo que es un poquito reduplicativo porque airo ya indica levantar. Eparo es como, sí, como levantar, levantar diríamos tal vez desde abajo, ¿no? En latín traduce sublevacet, como sublevacet ergo, óculos. Entonces, eparas untus oftalmus. Por supuesto, oftalmos es el ojo, de ahí viene la oftalmología. Habiendo levantado, podría ser la traducción adecuada, habiendo levantado, eparas. Eparas, pues es un participio, es un participio de auristo. Habiendo levantado sus ojos, o los ojos, Jesús, caes de asámenos, ceaomai. Ceaomai es el verbo que es uno de los varios verbos que se utilizan para decir ver. Pero esto es como el del ver de un espectáculo. Por cierto, el verbo ceaomai es el que da origen a teatron, teatron. El teatron es el lugar para ceaomai. O sea, el teatro, el teatro es el lugar del espectáculo. Jesús tiene ante sus ojos un espectáculo. Pero ese espectáculo no es cómico. Es el espectáculo, es el drama mismo de la humanidad. Ceaomai, ceasámenos. Y viendo jotipolus ojlos ergetai prosauton. Viendo que un gran gentío, ergetai, viene hacia él un gran gentío. Legei dice pros filipon. Le dice a Felipe, uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos. Pothen. Ese pothen lo hemos encontrado algunas veces. Pothen, la raíz zen, indica procedencia en ese tipo de pregunta. Entonces, pothen es ¿de dónde? Po es ¿dónde? Pothen, ¿de dónde? Agorásomen. ¿De dónde compraremos artus? Artus. Artus es pan. Esa la hemos encontrado varias veces. Pothen, agorásomen, artus. Hina fago sin jutoi. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a comprar? Pan. Hina, ¿para qué? Fago sin jutoi. Para que coman. Para que coman estos. Ese espectáculo, el espectáculo que tiene Cristo, es el de los que están buscando. Es el de los que están hambrientos. Es el de los que están enfermos. Eso es lo que llena los ojos de Cristo. Los ojos de Cristo están llenos de esos rostros. Y su corazón está lleno de amor hacia ellos. Entonces, literalmente, lo que dice es, ¿de dónde vamos a comprar? ¿De dónde vamos a comprar? En este caso, el latín lo traduce muy bien. ¿De dónde? ¿De dónde? Que es la traducción directa de Pothen. ¿De dónde vamos a comprar? Cuando se pone el énfasis en el de dónde, porque es que dónde vamos a comprar, es algo así como si tuviéramos el dinero y lo que hace falta es tienda. Pero cuando recordamos que la pregunta es Pothen, ¿de dónde? Pues también parece que se está refiriendo al dinero. Es decir, se está refiriendo a de dónde vamos a sacar dinero para comprarle comida a toda esta gente. ¿De dónde vamos a comprar? Por eso la importancia del Pothen, que se pierde en la traducción, la traducción en español. En español, pues dice, ¿dónde vamos a comprar? Que repito, es como si presumiera que ya tienen el dinero. De hecho, la respuesta que le va a dar Felipe va precisamente por el lado del dinero. Comenta el evangelista, Tutto de Elegen, Peirazzo Nauton. Esto le decía a Felipe, ¿no? Esto le decía Peirazzo Nauton. Peirazzo. Peirazzo es un verbo ambiguo porque Peirazzo puede significar tentar, que es algo así como empujar hacia el mal, por ejemplo, en el sentido de seducir. Peirazzo puede ser seducir, tentar, o sea, empujar hacia el mal, jalar hacia el mal, o también puede significar poner a prueba. Definitivamente aquí se trata de eso, de ponerlo a prueba. Se lo decía para probarle, o para probarlo, decimos tal vez más comúnmente en Latinoamérica. Tutto de Elegen, Peirazzo Nauton. Autos gar edi, ti emelen poiein. Autos, o sea, él, Jesús, pues él, autos gar, pues él, edi, ese edi, pues es de un verbo que lo hemos encontrado ya algunas veces, el verbo oida, que significa saber. Pero no es el saber como, como un conocimiento que tú tienes simplemente allá, como por ejemplo, saber que, qué sé yo, que Londres es la capital de Inglaterra, o saber que el agua hierve a cien grados, a la presión normal, al nivel del mar. No es ese tipo de saber, es el saber del ser consciente, del darse cuenta, del, del estar ahí atento, presente. Autos gar edi, porque él sabía, él sabía, ti emelen poiein, ti, que, emelen. Ese emelen hay que relacionarlo con otra aparición de este mismo verbo más adelante. este, este emelen nos está haciendo referencia al mundo de las intenciones, al mundo de las intenciones, es decir, se refiere a lo que uno quiere hacer, a lo que uno intenta, el verbo es, el verbo melo, con doble lambda, melo. Entonces, él sabía, qué intentaba hacer, cuál era, cuál era su, su propósito, cuál era su intención, él conocía bien su intención, pero le dice esto, a Felipe, con lo cual lleva a Felipe, como en cierto sentido, a un límite, lo lleva a descubrir su nada, porque si Jesús ya sabía lo que quería, que eso es lo que significa melo, el tener una intención, si él ya sabía lo que quería, ¿por qué le pregunta a Felipe? Le pregunta a Felipe para llevar a Felipe un poco a la, a la certeza de su nada. Tutode, emelen, peiraz o nautón. Esto le decía para probarlo, pues él sabía lo que quería hacer, él sabía lo que intentaba hacer. Entonces, está llevando a Felipe a la conciencia de su límite, lo cual es un aspecto muy interesante, porque cuando una persona tiene hambre, o cuando tiene otra necesidad, enfermedad, o lo que sea, cuando una persona está en esa situación, pues definitivamente percibe su propia nada, pero a veces necesitamos un empujón de Cristo, un empujón de mi Dios, para reconocer nuestra propia nada, para reconocer que nuestras fuerzas no alcanzan. Entonces mira cómo le responde Jesús, a pecrice autó, jo, Filipos, a pecrice, responde, le responde, Felipe, ¿qué es lo que le responde? Diacosión denarión artoi, diacosión, doscientos, doscientos denarios, doscientos denarios es bastante dinero, doscientos denarios, ¿cuánto dinero es? Si un trabajador manual recibía como salario típico por un día de trabajo un denario, doscientos denarios es seis meses de salario de una persona, lo que se puede trabajar en más de seis meses, prácticamente en siete meses, pero quedemos en eso, medio año del salario de una persona, para que lo traduzcamos a las cifras de hoy, cada uno piense lo que significaría eso, pues siempre es una cantidad de dinero, diacosión denarión artoi, ucarcusi nautois, arqueo, es alcanzar, alcanzar en el sentido de bastar, ser suficiente, no en el sentido de alcanzar, por ejemplo, como se usan algunas veces en nuestros países, alcánceme el azúcar, por ejemplo, en la mesa, que es, páseme, aquí es, arqueo es alcanzar en el sentido de ser suficiente, entonces Felipe descubre su nada, descubre que si una persona trabajara durante seis meses, y donara todo su dinero, no alcanzaría, no alcanzaría para que, ucarcusi nautois, jinajé castos, jinajé castos, brajilave, no alcanzaría para que, jecastos, jecastos es cada uno, para que cada uno, recibiera, lave, del verbo lambano, recibiera, para que cada uno recibiera, brajil, brajil, un pedazo, un poquito, era mucha gente, era mucha gente, seis meses de trabajo, no alcanzan para eso, legei autó, le dice, heis, heis, heis es uno, numéricamente uno, ¿no? Heis es uno, en masculino, mia es uno, en femenino, como decir, una mujer, mia, güne, gen, es uno, como decir, en neutro, como decir, gen semeion, un, un signo, entonces, heis es uno, legei autó, heis, ecton, mazeton autú, le dice, uno, de sus discípulos, mazeton, de sus discípulos, legei autó, heis, ecton, mazeton autú, y nos da el nombre del discípulo, andreas, jo, adelfos, simon ospetru, andreas, andrés, el hermano de simon pedro, adelfos, ya sabemos que es hermano, es la palabra que se encuentra, en, cuando nosotros decimos, filadelfia, siempre me acuerdo de esa ciudad, filadelfia es, amor de hermano, amor fraternal, legei autó, heis, ecton, mazeton autú, andreas, jo, adelfos, simon ospetru, le dice, uno de sus discípulos, andrés, el hermano de simon pedro, estin, hay, recuerda que el verbo, eimi, significa ser, estar, a ver, estin, paidarion, ese es un diminutivo, pais, paidos, es niño, paidarion es, un muchachito, un niñito, estin, paidarion, jode, hay un, hay un muchachito, aquí, jode, aquí, jos, el cual, egei, del verbo ejo, ejo significa tener, que tiene, pente artus, cristinus, cinco, pente, de ahí viene pentagrama, de ahí viene el pentágono, pente artus, cristinus, cristinus, a ver, cristinus, significa, lo que está hecho, de, de, cebada, entonces, por eso se dice, cinco panes de cebada, pente artus, cristinus, cae, duo, hobsaria, y dos, pescaditos, hobsaria, es un diminutivo, es interesante, el origen de hobsaria, porque, hobson, es una comida, que se hace, puede ser pescado, no pescado, pero lo que se hace, asándolo, por ejemplo, o cocinándolo, eso es, eso es hobson, hobsarion, es, es eso pequeñito, porque acostumbraban mucho, pues, combinar las proteínas, con los carbohidratos, ¿no? Entonces, ellos acostumbraban, comer, el pan, con el pescado, pan con pescadito, era, era una comida sencilla, pero una comida decente, aquí hay un, un chico, aquí hay un muchachito, que tiene, cinco panes de cebada, y dos peces, y el mismo Andrés dice, Allah, tauta tiestim, eis, tosutus, pero esto, ¿qué es? tiestim, ¿qué es? eis, tosutus, pero esto, ¿qué es? para, para tantos, para tantos, ¿esto qué es? para tantos, ¿qué hace Jesús? eipen ho jesús, dice Jesús, poiesate tus antropus, anapesein, ahí apareció el verbo, ahí apareció el verbo, que estábamos esperando, eipen ho jesús, dice Jesús, poiesate, haced, tus antropus, obviamente viene de antropos, antropos, es hombre, pero en el sentido de ser humano, puede significar varón o mujer, si vamos a decir propiamente varón, se utiliza la palabra aner, si vamos a decir mujer, femina, vamos a decir güne, entonces, antropos es general, para decir, hombres o mujeres, seres humanos, diríamos, poiesate tus antropus, haced que la gente, por eso está interesante la traducción, haced que la gente, y el verbo es, anapesein, anapesein, viene del verbo anapipto, por allá hace unos, unos cuantos programas, encontrábamos el verbo pipto, pipto es, es caer, pero caer así como derrumbarse, anapipto, es caer, como caer hacia atrás, caer hacia atrás, uno de los varios sentidos, de esa preposición aná, caer hacia atrás, anapesein, o sea, recostarse, ¿por qué este anapipto es importante? Porque antes, habíamos encontrado el verbo, el verbo que indica el sentarse, cuando Jesús sube a la montaña, lo que hace es sentarse, y cuando Jesús se sienta, el verbo que encontramos, es el verbo kateomai, perdón, kathemai, kathemai es sentarse, aquí tenemos el verbo anapipto, anapipto es recostarse, entonces fíjate la diferencia, uno podría pensar que son las dos cosas, la gente se sentaba, dicen en alguna traducción, se sentaba, pues no, realmente, es Cristo, como rey, como juez, y como maestro, tiene la postura propia, que es de sentado, mientras que la gente, a la gente se le manda, que se recueste, anapipto, una cosa es kathemai, sentarse, otra cosa es anapipto, recostarse, ¿por qué destaco anapipto? Porque anapipto es el verbo que aparece en la última cena, por ejemplo, estando a la mesa con sus discípulos, o cuando Jesús está en la casa de Mateo, después de la conversión de Mateo, ahí se utiliza el verbo anapipto, recostarse, ¿por qué? Porque la costumbre de aquella gente era que la cena, la comida, se comía así, recostado, a mí personalmente me parece eso terriblemente incómodo, pero eso no tiene nada de importancia en este momento, estamos hablando de la costumbre de ellos, para ellos era importante esto, recostarse, eso significa que estamos con una cena, se trata de una comida, es Dios dándole comida a su pueblo, de eso es de lo que se trata, el Dios que se sienta, el Dios que es rey, que es juez y que es maestro, va a alimentar a su pueblo, ha preparado un banquete para su pueblo, esto tiene alusiones preciosas a textos de Isaías, en de jortos polus, en totopo, había jortos, había un pasto, polus, mucho pasto, en totopo en el lugar, anepesan un, hoy andres, ton aritmon, hos, pentakis gilioi, anepesan, pues eso es del verbo anapipto, se recostaron, se recostaron, recuerda que ese es el verbo técnico para indicar quien se dispone a comer, ¿no? Lo cual es una de las muchas maneras de, de descartar esa interpretación que pretende quitarle el milagro a Cristo, diciendo que la gente empezó a compartir, ay, da tanta tristeza que se hable de eso, el verbo anapipto, es el verbo del que recibe, del que recibe la comida, es como el que se sienta para el banquete, no es la persona que está hurgando entre sus provisiones, si es que las hubiera traído, hurgando para darle a los otros, una cosa es el servir el alimento a los otros, que es lo que les va a tocar a los apóstoles, una cosa es el servir los alimentos y otra cosa es disponerse para el banquete, y lo que Jesús les dice es dispónganse para el banquete, y lo que nos dice el texto del evangelio es, se recostaron entonces los hombres, ahora sí se dice hombres, aner, andros, andres, no confundir con Andreas, que es el nombre, andres significa los varones, ¿por qué se hace en este caso la clasificación? Cristo dijo que se recostaran, se recostara la gente, hombres y mujeres, anthropoi, que se recostaran, y aquí dice, se recostaron los hombres, ton arizmon hos pentakishilioi, ¿qué quiere decir eso? Se recostaron los hombres, en número, arizmon, de ahí viene la aritmética, ¿no? Arizmos es un número, ton arizmon hos pentakishilioi, en número de cinco mil, ¿por qué se hace esta alusión a los hombres? Porque según la Biblia, el hombre, nos lo dice San Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 5, el hombre, el varón, es cabeza, es cabeza del hogar, el hombre es cabeza del hogar, entonces decir cinco mil hombres, es algo así como decir, que fácilmente había cinco mil familias, es decir, Cristo no está solamente alimentando gente, está alimentando familias, está alimentando un pueblo, élaben un tus artus ho'yesus, élaben, esto es del verbo lambano, cuando se dice élaben en este versículo 11, hay que tener en cuenta que, a ver, élaben está ahí, en, en, en auristo, de, de lambano, y lo que está indicando es, es que, a ver, lambano, ¿qué es? Lambano puede ser recibir, o lambano puede ser tomar, aquí optaron por, tomó entonces Jesús los panes, está bien, o sea, no, no critico en absoluto, lejos de mí, no critico la traducción, dice, tomó entonces Jesús los panes, élaben, y Jesús, tus artus, tus artus, perdón, tus artus, los panes, pero, está mejor el latín, mira lo que dice el latín, dice, actchepit, actchepit, actchipere, resulta que, actchipio, actchipere, es una, muy buena traducción en latín, de lambano, porque, actchipere, lo mismo que lambano, puede significar tomar, o puede significar recibir, de tal manera que, cuando se dice, cuando se dice, que Jesús, élaben, élaben, tus artus, puede significar, que él tomó los panes, pero hay otro sentido, muy bello, Jesús, recibió los panes, los panes, que tenía quien, el niñito, el paidario, aquel, el niñito, le recibió, al niño, le recibió los panes, por eso, pues está muy, muy bello el latín, y, 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 por supuesto, está, bien, el, que vayamos al texto griego, élaben, le recibió, recibió, mira cómo cambió un poco el texto, recibió, entonces, Jesús, los panes, los recibió, es una traducción válida, que hay, eujaristezas, eujaristeo, pues imagínate, ahí viene eucaristía, ¿no? Eujaristeo es, estar agradecido, o también es dar gracias, que hay eujaristezas, y dando gracias, entonces, de nuevo, ¿a quién le da gracias Jesús? Pues Jesús le da gracias a Dios, a Dios Padre, no cabe duda, no cabe duda, Jesús le da gracias a Dios, pero fíjate que como el ambano también es recibir, no es absurdo, pensar que Jesús agradece, a ese niño, que se ha desprendido de sus panes, también ahí cabe el verbo de eujaristezas, a chepi dergo panes jesus, ed, cum gracias e jizet, habiendo dado gracias, gracias ayer en latín es, lo mismo que eujaristeo en griego, es dar gracias, calle eujaristezas, y habiendo dado gracias, con gracias e jizet, entonces, después de dar gracias, los repartió, diedo quen, diedo mi es el verbo, diedo mi es dar, diedo mi, es como repartir, es dar a través, repartir, diedo mi, diedo quen tois, se lo dio, ¿a quiénes? a los que estaban recostados, a naque y menois, se los dio a los que estaban recostados, fíjate que, que la, la multitud es pasiva aquí, por eso mi tremendo disgusto, cuando se empieza a hablar de que este es un, que Jesús les dio ejemplo, para que empezaran a repartir, ay Dios, no tiene nada que ver con el texto griego, aquí, ellos están recostados, como estás tú, cómodamente sentado, ya en nuestro lenguaje, cómodamente sentado, en la más, eh, hermosa sala de banquetes, entonces, calle eujaristezas, diedo quen, repartió tois, a naque y menois, a los que estaban recostados, y después lo mismo con el pescado, homoyos, kai ecton, obsarion, obsarion, les dio a los que estaban recostados, les dio los panes, lo mismo hizo con los pescados, y luego dice, hoson efelon, efelon, pues viene del verbo, celo, celo es, lo que uno quiere, lo que uno desea, eh, lo que uno, eh, hasta cierto punto, anhela, entonces, efelon, todo lo que, todo lo que, lo que querían, les dio todo lo que querían, esto es interesante, porque fíjate el repaso, el, el reparo que puso Felipe, dijo, eh, recordemos las palabras de Felipe, devolvámonos un poquito, para ver las palabras de Felipe, mira las palabras que dice Felipe, diacosion denarion, artoi, ucarcusin, no alcanza, no alcanza, el verbo arqueo, no alcanza, no basta, no bastan doscientos denarios, pero Jesús da, y no solo basta, no solo es suficiente, sino que ya vamos a ver, que va, a ver también, sobras, las cuales Cristo, no quiere que se pierdan, va a haber, sobras, o sea, no solo alcanzó, sino que alcanzó, y sobró, la preocupación de Felipe, era, no va a alcanzar, la acción de Cristo, muestra, que no solo alcanza, sino que incluso, va a sobrar, entonces volvemos, a nuestro versículo once, les dio, joson, les dio joson, ese joson, que es, ese joson, es, un pronombre, relativo, que indica, que les dio, de todo lo que querían, que de los pescados, les dio, de esos peces, les dio, efelon, lo que querían, lo que ellos querían, ecton, jopsarion, jopsarion, joson, efelon, lo que deseaban, todo lo que quisieron, todo lo que deseaban, es decir, es la imagen misma, de la saciedad, la saciedad, es el pan, el pan que sacia, como luego dirá, la antífona, de santo Tomás de Aquino, de la Eucaristía, es el pan que sacia, que contiene en sí, todo deleite, josde eneplesfesan, cuando eneplesfesan, ese es del verbo, empiplemi, empiplemi, quiere decir, llenarse, como el que llena una bolsa, como el que llena una caja, como el que llena la barriguita, josde eneplesfesan, cuando se llenaron, cuando ya estaban llenos, entonces, están realmente plenos, dice a sus discípulos, sinagagete, sinagago, es reunir, sinagagete, tapereuseuse santa, esas son las obras, tapereuseuse santa, lo que ha sobrado, tapereuseuse santa, clasmata, los trozos sobrantes, las obras, los trozos sobrantes, clasmata, son los trozos, ¿no? sinagagete, tapereuseuse santa, clasmata, jina me ti apoletai, ¿para qué jina? ¿para qué? me ti apoletai, no, algo se pierda, que más cómodamente decimos, para que nada se pierda, para que nada se pierda, bueno, entonces, encontramos esa dinámica que hay, entre la preocupación de Filipos, la preocupación de Felipe, no va a alcanzar, y lo que nos dice Cristo, o mejor dicho, lo que hace Cristo, Cristo hace que alcance, y que sobre, él es el que trae la abundancia, ¿y qué pasó? Sinegagon un, Sinegagon reunieron, kai egemisan, egemisan este llenar, egemisan dodeca cofinus, dodeca, pues es doce, como con los doce apóstoles, kai egemisan dodeca cofinus, doce canastos, cofinus, cofinus es el canasto, entonces llenaron doce canastos, clasmaton ecton pente arton, ton cricinon, reunieron, o llenaron doce canastos, de las sobras, de los cinco panes, destaca el milagro, el evangelista, de las sobras, de los cinco panes, de cebada, de cebada, ja eeperiseusan, tois bebrokosin, los cinco panes que sobraron, el verbo es periseuwo, periseuwo es sobrar, ja eeperiseusan, que sobraron, tois bebrokosin, ese bebrokosin, pues es de comer, es el mismo verbo, es el mismo que había utilizado Felipe, devolvámonos aquí un poquito a Felipe nuevamente, hay que volver a esa parte, dice aquí, braji, para que cada uno coma, braji, ese mismo verbo, es el que encontramos acá, cuando dice, los que sobraron, doce canastos sobraron, de lo que habían comido, de los cinco panes, que sobraron, eeperiseuwo es sobraron, eeperiseuwo es sobraron, a ver, vamos a pronunciarlo bien, eeperiseuwo es sobraron, eeperiseuwo es sobraron, que sobraron, tois bebrokosin, de los que comieron, ahora viene la reacción de la gente, hoy un antropoidontes, la gente que estaba viendo, la gente viendo, por eso se introduce ahí ese, al ver la gente, viendo, la gente viendo, joepoiesensemeion, el signo que había hecho, el signo realizado, elegon, dijeron, o decía, es un imperfecto, decían, joti, decían que, jutos estin, alezos jo profetes, joerjomenos eistón kosmon, este es, jutos, este, este es, estin, jutos estin, este es, alezos, ese es un adverbio, que significa verdaderamente, este es verdaderamente, jo profetes, joerjomenos eistón kosmon, el profeta, joerjomenos, erjomenos, este es un, un participio muy bello, que indica, pues, el que viene, ese es, ese es el, el que está por venir, entonces, obviamente viene de, 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 de erjomay, es un, un participio de presente, es el que viene, este es el profeta, el que, el que viene, pero se suele traducir, como, el que debía venir al mundo, joerjomenos, el profeta que viene al mundo, eistón kosmon, cosmos, es el, es el mundo, eistón cosmos, jo profetes, joerjomenos, eistón cosmos, 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 que viene al mundo, eist, la preposición de movimiento, viene al mundo, jesús un, gnús, sabiendo, es el verbo ginosco, jesús, pero, entonces, jesús, dándose cuenta, sabiendo, enterándose, percibiendo, joti, melusin, erjestai, kai harpatsein, autón, joti, dándose cuenta, jesús, joti, melusin, y ese melusin, de dónde viene, te acuerdas que antes habíamos encontrado, melo, melo, en emelen, es la intención que tenía Jesús, Jesús tenía la intención, de darle el banquete a esta gente, esa era la intención que él tenía, ahora se habla de la intención de ellos, si Jesús tiene la intención de dar el banquete, y si Jesús sentado como rey, ha dado este banquete, pues es natural que la gente diga, pues este es el profeta, este es el rey, este es el maestro, este es el juez, este es el propio, entonces querían que, erjestai, erjestai, intentaban, o querían, venir, kai harpatsein, 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 harpatso, es, es agarrar, es atrapar, es tomar por la fuerza, es decir, sin contar con la voluntad del otro, harpatso, entonces, y Jesús un, gnus, jotimelus sin erjestai, kai harpatsein auton, que querían venir, y tomarlo por la fuerza, dice muy bien la traducción, hinapoyeso sin basilea, para hacerle rey, querían tomarlo por la fuerza, harpatsein, eso es tomar, pero así como, como rapar, como atrapar, harpatsein auton, hinapoyeso sin, el verbo poyo, que es el verbo de hacer, para hacerle, para hacerle rey, dándose cuenta de la intención que tenían, entonces, ¿qué hace Jesús? Traduce en latín, y es us ergo, con coño viced, cuya aventuri esen, u de rapperent eum, rapperent eum, es como, eso, rapar, esa es la idea, es la idea, es la idea de atraparlo, ¿no? Entonces, y querían hacerlo rey, ¿qué hizo Jesús? el verbo es anajoreo, has oído hablar de los anacoretas, un anacoreta es el que practica el verbo anajoreo, ¿y anajoreo qué es? Anajoreo es, es el huir para esconderse, es el escabullirse, pero, pero, pero con ese sentido, con ese sentido de, de esconderse, huir para esconderse, entonces, una anacoreta, es aquel que ha buscado huir para esconderse, porque quiere, porque quiere básicamente, vivir solamente para Dios, ese es el sentido de anajoreo, ese es el sentido de la anacoreta, el que quiere, el que quiere esconderse, vivir oculto, mejor dicho, pues el primer anacoreta es Cristo, anejóresen, se escondió, huyó de nuevo, al monte, autos monos, él solo, él solo, monos, es un adverbio que indica, precisamente, que es, él por sí mismo, como dirían en inglés, by himself, es, es él solo, bueno, es un texto absolutamente precioso, hay que destacar aquí, la intención de él, que es una intención, regía, es una intención propia de rey, sentado como rey en su trono, pero su trono es de pasto, sentado en su trono de pasto, Jesús prepara un banquete, en el desierto para su pueblo, él quiere hacer la función de rey, pero no quiere los honores, de los reyes de este mundo, por eso, al final, anajoreo, al final, él se esconde, porque no quiere, ser rey, a la manera de ellos, tantas lecciones, que nos deja, este precioso texto, gloria al padre, y al hijo, y al espíritu santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén. Gracias. 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 Gracias.